Por el reportaje En Busca de un Sueño, Niño Felices, una meta alcanzada, el cual relata el día a día que viven centenares de niños que cargan bultos y maletas en las estaciones de buses de la ciudad de Matagalpa y Rivas, UNICEF le otorgó el tercer lugar a la periodista nicaragüense Isabel Sánchez, en la categoría de prensa escrita del Concurso Nacional de Comunicación por los Derechos de la Niñez. Viendo la necesidad en muchos muelles, estuvimos por Puerto Sandino, estuvimos incluso al lado de San Pedro, buscando la Paguaz, que conecta al río Grande, y ahí mirábamos como niños de 6 años, de 7 años, cargando maletas y la gente bastante grosera. Entonces, desde ahí miramos, hombre, clase de violencia que se está dando. Es increíble, el margen de violencia es incontable definitivamente. Entonces, Énfasis realizó este trabajo pensando en llegar a estas personas, no solamente a los muelles, sino que a los estudiantes, a profesores, a amas de casa, a toda la sociedad para que ellos logren tener la conciencia de la violencia de estos niños, como sufren directamente lo que es el maltrato físico, verbal, psicológico. Sánchez trabajó este artículo por un periodo de tres meses, luego de que sus colegas y alumnos, al cual es sin parte asignaturas de comunicación social, la motivaran a participar al concurso, ya que conocían del resto de trabajo que ha venido realizando a lo largo de los años, y sabían que lograría un reconocimiento al competir. Realmente el trabajo se realizó en tres meses y medio, fue un trabajo bastante fuerte porque, como te repito, fueron en varios lugares que se visitó para poder constatar donde estuvimos viendo a los niños, estuvimos conversando con los padres de esos niños, con turistas incluso, estuvimos también teniendo la oportunidad de hablar con ellos, y fue un trabajo bastante arduo, bastante profundo porque queríamos realmente llegar a la sensibilización de este tema. Además de comunicadora, Isabel es mamá, esposa y docente universitaria. Desde el 2010 que decidió ya no depender de un salario, se arriesga a emprender su propio proyecto profesional, Revista Énfasis, en las que destaca artículos y reportajes que a la fecha lleva más de ocho años, en las manos de cientos de lectores. Cuando miré, te digo sinceramente, yo me quedé asustada que en una semana tenía tres personas que me dijeron, te ayudamos, vamos por énfasis. No había pensado todavía en Logo, no había pensado todavía en la parte básica, pues de la revista solamente sabía que queríamos dar una enseñanza, llegar a los estudiantes universitarios. Ahí nació, entonces ahí se comenzó en una semana, la siguiente semana se comenzó a realizar todo el proyecto y en aproximadamente un mes se lanzó la primera edición de Revista Énfasis. Como parte de su crecimiento profesional Isabel Sánchez, espera a corto plazo abarcar la radio para seguir abordando temas de educación enfocados en la niñez. Jimmy Romero, VozTV.